Cuando llegue a las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los guayabalos y aquellos sabanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol Sigo aquí, pintando el paisaje sabanero Porque allí es donde están todos mis recuerdos Vení corazón vení Vení más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme como aquella tarde que estuve allá Como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Como todo el mundo está alegre y contento Todos los que estamos en el día siguiente que amaneció Todos los que estamos en esta fiesta vamos a hacer una bulla Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme como aquella tarde que estuve allá Como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar